Bueno, para la gente que recién viene haciendo su ingreso en esta noche por acá, bienvenidos. Trato que disfruten en esta noche de la música, de su orquesta, La Solución. Donde estés, donde estés, donde estés hoy y siempre, yo te llevo contigo. Yo, necesito cuidadoso, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese grande amor. Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no te dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor, mujer. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena. Me he venido a la estupidez. Me he venido a la estupidez, como te puedo entregar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente tú en mi vida, tú en mi vida Yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Oh, 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 pero no me dejes nunca Ay, nunca, nunca Te lo pido por favor Llegó y llegó la solución Con sentimiento y corazón Pero no me dejes nunca, nunca me dejes, nunca le vayas Te lo pido por favor Yo quiero ser el dueño de tu almohada Pero no me dejes nunca, usted viviendo sincero Te lo pido por favor Para que sepas que yo te quiero Pero no me dejes nunca Adiante de mí, no seas así Te lo pido por favor Vuelvete a los regos, te suplico mami Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Sueño contigo amor Solución Vaya conejo Papara 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 Gracias.